No estamos bien, no estamos nada bien. Que vaya racha, ¿no? No hemos vivido ninguna desde que llegué así. Yo tampoco. La gente quiere ver al equipo ganar y fallamos dos o tres y demás. Y ya se genera ahí una mala energía que ya la crítica, la prensa y demás, que sabemos ya los cómo es, no salimos de casa. Valdebeva a casa, Valdebeva. Y con estos resultados no pueden ir ni al parque con los niños. Los próximos partidos, clásico de mirándolo de reojo también. Sí, yo creo que Julen se la va a jugar ahí. Tienen la última carta en el Barça, que es una oportunidad también buena. Si no, yo lo veo difícil que siga, porque al final aquí, como te he dicho, que sea un gran entrenador, los resultados son los que te posicionan y te colocan. Y a ver, hombre, yo ojalá se quede, ¿no? Y al final el cambio de entrenador siempre genera, pues, cambios y cosas a lo menos que no son negativas. ¿Nas dudas de la plantilla? ¿Tú qué bien o qué? Bien. Aquí vení a verte a ver si te levanta un poco el ánimo. Aquí está el césped mejor. Aquí podemos trabajar. Alentame un poquito, ¿no? Venga, va. Vamos, bueno. Después de nueve partidos, estamos en la séptima posición en la tabla. Estando séptimo, la verdad que las sensaciones no son nada agradables. Tenemos que cambiar muchas cosas para hacer una remontada e intentar aspirarnos a ganar el título de liga, que es el objetivo. Hacía muchísimos años que en Real Madrid estaba en esa posición. Y yo en mis 14 años es la primera vez. Por lo tanto, sabemos que es una situación muy delicada, desagradable para todo el mundo. Y vamos a hacer, por supuesto, todo lo posible por intentar alcanzar al líder, que en este caso es el Barcelona. Sí, una crisis agudiza los rumores, ¿no? Y es en ese momento en el que están ahora en el Real Madrid. ¿En si sigue o no sigue Lopetegui? Lopetegui para mí es un grandísimo entrenador. Le tengo muchísimo cariño porque lo tuve tanto en la selección como en el Real Madrid. Pero hay un rumor, que es que el Real Madrid quiere un nuevo entrenador. Yo creo que tus declaraciones después del último partido del Champions o el Liga aquí en Madrid fueron ejemplares. Como diciendo, yo soy el capitán y lo tengo que asumir. Al final, es un tipo de liderazgo. Sí, sí, sin duda. Un tipo de liderazgo. Estamos completamente con Julio. Dice Ramos, que apoya a su entrenador y lo dice media plantilla del Real Madrid. Luego lo van a demostrar en la cancha. Porque un Real Madrid-Barcelona siempre deja sorpresa, sea con Messi, con Cristiano o sin ninguno de los dos. Sin Messi ni Cristiano, apunta a clásico de entrenadores. Todas las miradas apuntan al técnico del Real Madrid, que puede estar ante sus últimas horas como técnico blanco. No, no, ya te digo. Yo lo que veo de fuera, se trabaja, la gente implicada, se intenta trasladar al campo y luego... Los entrenamientos son buenos, hay intensidad y que a mí me parece un pedazo de entrenador, tío. Sí, sí. O sea, va a jugar en el clásico. Al final va a depender mucho de lo que suceda allí, tío. Sí, sí, te la juegas a una carta y espero que se la caigan. Pero bueno, los jugadores estamos aquí para atacar al final las decisiones que tomen de arriba. Porque la gente está acostumbrada también a verlo a ganar y en cuanto vean que no saben los resultados, pues quieren ver la mejor versión del equipo. Yo en una cosa tengo... estoy tranquilo, así decirlo, que el trabajo como capitán y tal cuenta mucho y eso aquí lo tenemos contigo garantizado. Bueno, al final es un clásico, te marca todo el año, no es un partido cualquiera, tío. No, tenemos que salir y tenemos calidad para salir. Sí, sin duda. Para adelante, sí. Gracias. 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 Gracias.